Hoy día la Comisión de Derechos Fundamentales está discutiendo formas de avanzar esta agenda del derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Hoy día la contaminación atmosférica es la principal causa de muerte por razones ambientales y son 7 millones de personas a nivel global que mueren por contaminación atmosférica. Hemos comprometido descarbonizar el planeta pero no hemos comprometido el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. 6.000 chilenos mueren al año por contaminación. Abordar la contaminación trae 6 veces más beneficios que costos. Podemos abordarlo, podemos trabajar en eso, las soluciones existen y quienes más se van a favorecer van a ser los adultos mayores y los niños que son los más vulnerables a la contaminación atmosférica.